Báinalo 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 Y me cae Báinalo Báinalo Báinamos tú y yo Hasta que salga el sol Báinemos sin control Báinemos tú y yo Hasta que salga el sol Báinemos sin control Báinben Báin 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 Jum oper ¡Báin Báin A mí me gusta así, cuando lo mueve así, a mí me gusta, me encanta, me gusta esa vaina, me gusta, me gusta y sí. A mí me gusta así, cuando lo mueve así, a mí me gusta, me encanta, me gusta esa vaina, me gusta, me gusta y sí. Mami, soy tu papi, tú eres mi mami, así que dale, dale, dale hasta abajo. Sigue bailando, sigue subiendo, tu cuerpo aquí no da la tumba. Bailamos tú y yo hasta que se haga el sol, bailamos sin vibor. Bailamos tu y yo hasta que se haga el sol, bailamos sin vibor. Ilegales El sonido Alíñense Mami, soy tu papi Tú eres mi mami Así que dale, dale, dale Hasta abajo Sigue bailando Sigue sumando Tu cuerpo al ritmo de la zumba ¡Ja! Ilegales ¡Uh! Bailando en tu vida Bailando en tu vida узės Tocma Rigao Tortma Rigao Tocma Rigao Tortma Rigao Tortma Rigao C défai ьют Tocma Rigao Tocma Rigao Sime Sime Se Tocma Rigao Tocma Rigao 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video